que también está en el disco nuevo, es el que abre el disco y es el que está sonando ahora muchísimo en Radio Teletaxi están sonando varios temas, porque están gustando varios entre ellos este temita que habla de los gorditos de los que estamos de buen año, que nos gusta mucho comer y la mujer me ha puesto a dieta, la verdad que ya llevo 12 kilos perdidos hice la canción y me dice, sí, pará te voy a poner a dieta, de verdad fue a hacer la canción, me puso a dieta, en cuanto salió el disco y en 8 semanas he perdido 12 kilos alguien me ha dicho, vienen más delgados de la última vez tú me lo has dicho, ¿verdad? gracias hija por el piropo, joder sobre todo cuando te dicen eso, estás más gordo, ¿no? digo, anda hija, pero que te digan, estás más delgado eso es el resultado, 12 kilos menos pues para todos los que estén de buen año los gorditos y las gorditas, la dieta, vámonos con ella mi mujer me ha puesto a dieta, con verduras y pescadito y tengo que perder yo barriga, hay 20 kilos y nutribo el tipo y mira yo le he dicho a ella, de que la dieta no va conmigo que yo prefiero yo un cuerpo parejo, su pringa, morcilla y chorizo quiero que no, que la verdura no va conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos que no, que no, que la verdura no va conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos y vámonos a tapear huevos fritos con tomate, calamares, chipirones, boquerones, los riñones pijotitas, chuletitas y lechurras con la panceta los cuchitos picantitos y el gaspacho, la cabrilla y el jamón y de postre me meto yo, un helajito pa' que baje con y de postre me meto yo, un helajito pa' que baje con y el café con salgarina, ya al camarero le da la risa y el café con salgarina, ya al camarero le da la risa eso es, con todo lo que me metío, el café con salgarina y ya, vale, viva los años, los años buenos de la salud me gusta la tortilla de papa, un buen tocino y cerveza en carras me gusta mucho comer jamón, si es pata negra mucho mejor y mira yo que le voy a hacer, si a mi me gusta comer de todo a mi que no me ponga nadie, pa' que yo ya no tengo solución que yo quiero, que la verdura no va conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos que no, que no, que la verdura no va conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos y que vivan los gorditos un gordito sin barriga es como jardín sin flor una botita sin amor y que vivan los gorditos los gorditos como yo, me gusta vivir barriga me gusta comer de todo porque mi trabajito me costó y tener el barrigón mi trabajito me costó y tener el barrigón la curva, la felicidad y son las palapitas del bar la curva, la felicidad y son las palapitas del bar eso es soy lo que me gusta comer y mi mujer me quiere poner a dieta que no, que no que la verdura no va conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos que no, que no que la verdura no va conmigo que yo prefiero irme de tapa y engordar unos kilitos ¡Vámonos a comer!